hola seanvenidos una vez más a unboxing de Einergeek ahora les traigo en esta racha de compras locas de amazon un mouse de la marca logitech este es el g203 es un más económico gamer este es el punto que sea gamer porque el que tengo ya no le funciona el clic de en medio así que como lo utilizo mucho para navegar y trabajar ya quería uno y este parece ser que es uno muy bueno de bajo precio cerca de 340 pesos en amazon no está nada mal para todo lo que te ofrece vamos a ver adentro como quitamos esto listo aquí en la cajita podemos ver que dice que tiene 8000 dpi tiene 18 16.8 millones de colores porque es este es rgb si no no sería gamer tiene 6 botones y precisión de 10 millones de clics esperemos que dure este es un manual en caso de que no sepan como instalarlo se conecta un puerto usb y listo ahí está no necesitamos tampoco necesitamos la caja este cable es un cable liso esperemos que sea duradero en este caso preferiría que fuera de esos tipo cordón para tener más resistencia pero por el precio no se puede pedir más muy bonita la bolsa donde viene aquí está el sensor óptico está el ITC 203 pro di que hay mi mouse se siente bien en la mano aquí está tenemos un botón me imagino que esto es para ajustar los dpi la rueda que esto es muy importante para cambiar de armas o para opciones atrás y adelante aunque se puede cambiar en juegos se siente bien no es super fancy pero está bien para el precio que tiene y este cable igual está bien vamos a probarlo y ver cómo se ven los colores aquí ya lo he conectado para que puedan ver este rgb que se ve muy bien el brillo es no súper fuerte pero lo suficientemente fuerte para mi gusto está perfecto así puedes ponerle cualquier color que te guste de los 16.8 millones que dice ahí y aquí no se ve nada es un sensor con una luz invisible al parecer invisible a la vista al menos pero acá es donde está el color que queremos la gel de Logitech es muy bonito ahora faltará probarlo con juegos y ver qué tal funciona y eso sería más adelante por ahora solamente quería hacer el unboxing y ya con más tiempo lo voy a probar y ver qué tan bueno es el desempeño en juegos de primera persona y otro tipo de usos que se le puede dar en la computadora esto fue todo por ahora espero les haya gustado si tienen alguna duda sobre este mouse algún comentario déjenlo en la caja de comentarios suscríbanse denle campanita para no ponerse ningún vídeo nuevo y nos vemos en la próxima vez en este canal de Inarguil. Bye! ¡Gracias!